Muy buenas amantes de los zombies, amigos de amantes de los zombies y amantes de amantes de los zombies Nos vemos aquí una noche más porque Resident Evil lo suelo grabar por las noches Y bueno, pues aquí estamos, vamos a ver, esto no es nada, ¿no? No, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos Yo quería mirar esa cacharra que hay ahí con una especie de números y tal Y bueno, pues aquí estamos un día más, mandamos un mensaje a Leon en la última ocasión Vamos a ver, esto no podemos usarlo, ¿verdad? Porque ya, si total, ya hemos contactado con Leon Los monitores de seguridad están aquí, puede que los usaran para controlar a los presos Vale, mandamos un mensaje de seguridad a Leon y un mensaje de seguridad, madre mía Bueno, para el caso, sí, podríamos decir que sí Y nada, pues ya veremos qué pasa porque ya os digo que yo no me acuerdo de qué ocurría Acabo de escuchar zombies Vale, de una cosa que sí que me acuerdo es de esto Emblema de halcón, comprobamos Emblema de halcón es un emblema con un halcón tallado Parece hecho de oro puro y el oro, como sabemos, es un metal Así que no podemos pasar con eso por aquí Tenemos que dejarlo aquí Y que nos lo recree el sistema, si es que creo que todo funcionaba como tenía que funcionar Claro, porque estamos en una especie de cárcel súper chunga Con todo reventado Y que funcionen las máquinas, pues sí, es lo que menos me espero Transmisión de datos 3D finalizada Vale, pues vamos por esto Un duplicador automático Podría arreglar este objeto si está en los materiales Pero qué objeto hay que arreglar Vale, entiendo No podemos hacer esto todavía Voy a intuir e intuyo que no puedo pasar con esto Genial ¿Por qué no se apaga la maldita máquina esta? Porque, claro, si paso con esto se cierra todo, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto Bueno Me refería a que, claro Si yo pasaba por ahí Esto lo puedo usar O sea, ¿puedo pasar con esto por ahí? Pero yo lo que me refería era No, pues no, va a ser que no Claro, porque un spray puede venir a ser algo metálico Voy a dejarlo todo porque, oye Es que, realmente lo único que me sirve aquí es la hierba Es que no No me queda nada más Es que esto es ¿Hay aquí algo? Nada Aquí no hay nada Me dan un miedo esos zombies a mí Claro, yo como leches hago para Cojo los objetos de metal de la caja de seguridad Bueno, por lo menos Como leches hago yo Para Pasar a por las otras cosas Esa es mi duda O revienta todo Y el sistema se fastidia O ya me contarás Bueno, espérate Espérate Porque estos se están poniendo tontos Este interruptor contra las tierras exteriores Pulsar el interruptor Sí, porque le he dado al botón ya, ¿no? Bueno 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 Mira Yo es que Prefiero venirme aquí tranquilamente Disparar desde lejos Como quien no quiere la cosa Así como se van acercando Que los vea yo Porque nada Me gustaría menos que estar disparando al aire Bueno, venga De momento Se dejan matar De momento Que se acumulan Que se acumulan Bueno, bueno, bueno Espérate Que tengo que sacar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espérate Que tengo que sacar esto Hasta luego, chavales Ahí tenemos A Claire La heroína definitiva Con perdón de Pues Capitana Marvel Tom Raider Y otras muchas Que hay por ahí Que son Heroínas definitivas Pero ahora mismo Claire Pues es la heroína definitiva Lo siento mucho Y obviamente Jill Valentine ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué maravilla! Extintor Vale Mira, una cosa hecha Esto ¿Qué demonios es? ¿Y para qué demonios sirve? Porque está aquí plantado Y no sé yo Qué hacer con esto ¿Se puede empujar? ¿Se puede Hacer algo? ¡Oh! Vale, vale, vale Vale O igual no Me pone la pistolita ¿Vale? Que como que Permite más movilidad ¿Puedo empujar esto yo De alguna forma? No tiene pinta ¿Y esto? O sea, vamos a ver ¿Por qué Es tan grande Y tan blanco Y no se puede Empujar? Qué extraño Oye Tiene pinta Como de estar ahí Por la ¡Uh! La guillotina Oigo Coger candado Bueno Llave de candado Sí Está lleno de sangre reciente Una guillotina Cubierta de sangre Parece que tiene Algo de sangre Madre mía Algo Hay una hendidura En la placa Añil Vale Eh Teniendo esto Podemos abrir el candadito No sirve de mucho Pero ya es algo Y podemos ir A poner Orden Con el extintor Me imagino Que ya Ya vendremos En algún momento A A usar Me raya Que haya algo más aquí A lo que no podemos acceder Es que esto Me Sería para reventarlo Claro Bueno Pues ya está Las balas ya las hemos tirado A la basura Así que Ya no podemos hacer mucho más ¿Puedo ir por aquí? Cerrada Es imposible abrirla Uh Pues ya sé ¿Dónde da esto? Al principio ¿Qué cosas? Oye ¿Qué conectado Está el mundo? Desde aquí No se puede abrir ¿Verdad? Claro ¿Para qué Vamos a facilitar Las cosas? Pudiendo liarla Muy liadamente Mira, mira Me piro Me piro Me piro ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uf No le puedo esquivar ¿Cómo me salte? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Clerk! Por favor Corre Como si lo hubieras Corriendo más en tu vida Uy Uf Uf Chaval Y os preguntaréis ¿Por qué no te lo cargas? Y yo Pues mira No lo sé No lo sé No me he dado a mí el El este Uy Este tío está ahí tirado Y este no estaba aquí antes Hombre Hombre Míralo Se lo tengo delante Me cago en Tenéis un poquito harto ya, eh Vale Ya están bien muertos No respira Igual que la última vez Vaya Y otra vez Tenemos zombies aquí Es increíble Hasta que no salgan Todos de sus lápidas Esto no se queda vacío Me voy a quedar sin balas Tal cual Bueno Y yo sin el cuchillo Me lo he dejado Bienvenido Yendo Eres Un artista de la pista Se ha vuelto como ¿Qué hace esto? ¡Uy! No me acordaba de esto Puedo Magnificar La amplitud De disparo Ahora no Vaya No sé cómo se hace Pero puedo abrir las manos Y disparar a los lados ¡Qué bueno! Bueno Si echáis un poco el vídeo para atrás Lo veréis A ver Me pongo aquí Cuidadosamente Que el fuego No me arrasen Los pantalones Fantástico Coger maletín Me parece Una estupendísima idea Comprobamos A ver Hacemos un botoncito Hay un botón Pulsarlo Sí El TG01 Estaba en el maletín También había Un documento explicativo Sobre la aleación Especial Vale Vamos a ver Descripción del producto Gracias por su apoyo Y por utilizar Nuestros productos Esta vez hemos reunido Nuestras tecnologías Más avanzadas Y hemos logrado Crear el TG01 Una única aleación No detectable ¡Uy! Características del TG01 No es detectado Por ningún detector de metales Vale Ya sabemos lo que hay que hacer No se puede Ser visualizado No puede ser visualizado Por los rayos X En la aduana Es ligero Pero muy duradero Queremos desarrollar Nuevas armas Con esta innovadora aleación Ajuntamos una muestra Para que la examinen Esperamos sus noticias Respecto a la posible Cooperación comercial Metal Industries Nada, nada Director de planificación Carl Redhill Es que mirad En qué piensan Tú Genial Pues nada Oye Como que Hay que volver Por suerte Ahora tenemos Una llave de candado Que podemos usar Muy usadamente Así que pues oye Vamos a ello Espero no tener sorpresas De camino Aparte de la que me espera Ahora mismo Claro Me la voy a jugar Vale Bueno Me ha salido bien Genial No necesitas más Esta llave Desecha el candado Sí Pero no lo dejes La puerta abierta Que bueno Bueno Da igual Para después Fantástico Fantástico Bueno Prepárate Oye No podría No podría Yo dejar Esto ahí Todo cerrado Joder Mira el cuchillito Se me lo había dejado Todo ahí Bueno Verás Verás la que se va a liar aquí Verás Bueno No es exactamente Una impresora 3D Pero Podría sentar Las bases Vale Duplicación Completada Fantastic Ahora Esto Estaba Me cago en todo Me cago en todo Mil veces No podía estar La pistola aquí ¿Verdad? Tenía que llevarme Estas porquerías Pues claro Si yo ahora Hiciera esto Ocurrirían Cosas feas Claro Porque yo no puedo Dar la vuelta Por aquí ¿Verdad? Sería un hecho Maravillucioso Claro Hasta aquí Yo no quite esto Desde el otro lado No se puede abrir ¿Cómo quito Yo esto? ¿Dónde está el mapa? Claro Es que a esta zona No hemos llegado ¿Por qué se accede? Vale 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 Se accede Desde la zona Que Está la guillotina Donde hay que poner el emblema Vaya Qué movida Más extremamente Movidosa No ha contestado ¿No? Hombre Dudo Eso Dudo que sea bidireccional En fin ¿Por qué se iba a arriesgar A contestar? Bueno Pues vamos a abrir Y a sufrir las consecuencias De este Incidente Que sí bonita Que ya te lo dejo aquí No te preocupes Mientras tanto Que me coman los zombinautas Oye Y si le doy con esto en la cabeza Seguir fantástico A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Ven Vamos Échate hacia aquí Vamos 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 Uy Uy Que lo he conseguido Mierda Bueno Ya sabía yo Que era muy complicado Espérate que hay otro Me cago en todo Me cago en Me cago en Me cago Mierda Que me dejes Me mata Bueno Igual no Espérate que ahora os vais a cagar Bueno Que no Puedo pasar Que demonios Porque si paso los cierro Uh Que buena idea Uh Que buena idea Pues si oye Mira los voy a cerrar Por listos Ah mamones Mierda Bueno Pues nada Bueno Igual no tengo que pasar por aquí Que les den Que les den totalmente Hasta dios majos Vale Uy Ah no Aquí no hay peligro Bueno da igual Por si acaso Quien sabe Nada por aquí No Por aquí no Claire Por favor Por aquí Usamos el emblemita Porque por favor Que sea aquí No me fastidies Claro Porque no va aquí Que listos eh Nos dan las Esta en el otro lado Claro Es en la que está aquí Ay de verdad Que listos Oye Nos dan las balas de lanzagranadas Nada más empezar Pero no para que las usemos ahora Evidentemente Uy Me cago en Tú quédate ahí durmiendo Que estabas muy bien Uy Chaval Uy Espera hombre Por favor Mira Esto es a lo que me refería Mira Buah Que potra Ahora Centro las balas Y además por saco Eh Habéis visto que bueno Tremendísimo Oye Igual Sabes no Como Como te cuenten El extintor ¿Por qué lo sigo teniendo? Igual hay más fuegos que apagar No recuerdo No recuerdo ninguno ahora Vale Uh Qué sitio tan pintoresco No puedo continuar desde esta posición Vale Vale Sí Mira Ahí hay otro Otro fueguito Podría pasar por aquí Uy Qué penita Esas balitas tan ricas Igual puedo ceder ¿Verdad? Puedo 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 Genial Por lo menos Oye No me quedo sin ello A ver Genialísimamente Mira Oye 15 balitas Sabes que Nos hacen sin querer El día Vale Lo primero Lo primero La vida Y ahora Intuyo Que puedo apagar esto Mierda Claro Porque cuando hay un fuego Para qué demonios Vas a usar Un Extintor ¿Verdad? Vale Todo cuadra Y me imagino Que hay que meterlo ahí Sí A ver A ver Bueno También es buena idea Para qué apagar un fuego Cuando puedes pisarlo ¿Puedo venir por aquí? No Vale Hay una enorme valla Delante Que impide el paso Oye El tío este se nos va a morir al final Me acabo de acordar de él Bueno Unos Zombinautas Salvajes Y adiós munición Parece que me lo han dado Para estos Bueno Yo ahí oigo Pasos chungos Y veo Un fondo En el que no se ve nada Esto Uy Pues no lo había visto Yo estaba mirando La puerta grande Bueno Se comenta que Ojo eh Eh Estate quieto ahí Mierda 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 Las balas Bueno 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 Chaval Ya vale La tontería Parece Que se ha parado En un piso inferior Genial No lo puedo usar El ascensor Maravillosamente Aquí Que leche se había Uy Bo Ay quieto Uy ¿Y esto? No me acordaba De esto Me parece Un acierto Infinito Buenísimo 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 Que hay aquí Está cerrado Por el otro lado Bueno Pues ya llegaremos Aquí Vale Me había aparecido Oír pisadas ¿Puedo entrar aquí? Puedo entrar aquí Vale Vale Que si ya de primeras Te ponen esta música ¿Sabes? Pues No convence ¿Puedo combinar directamente? No Fantástico A ver A ver Oigo ¿Es posiblemente un objeto Que no haya cogido nunca Desde ahí? Es posible Un lector de tarjetas De color plateado Cerrado electrónicamente Vale No recordaba La perfección De la música En este juego Ven aquí Ven Catapu Eh Eh Ahí quietito Vale No hay nada de interés Uf Que giro de cámara Tan chungo Una máquina expendedora Ahora no tengo sed Me da una rabia Que se me vaya la munición De esta pistola Bueno De esta pistola doble Que no os podéis hacer una idea Aquí suena algo Míralo Aquí está Hola A tu casa Eh Tronco Como duras ¿No? Hay algo aquí Uh Más flechas Oye Pues Que muy bien ¿Sabes? Esto nada por aquí Vamos a investigar Todas las taquillas No vaya a ser Mira ¿Ves? Esto Tú miras una vez Y te pone Nada de interés Ya no miras más Evidentemente Pero pum Esto es para premiar A los que buscan A los verdaderos Investigadores A los buenos Claire Redfield A las buenas Claro Por supuesto A ver Que aquí me he fijado Que hay también taquillas Por el otro lado Y no hemos investigado Nada de interés Que sí Que no me times Tú Déjame a mí investigar Nada de interés Efectivamente Oye Esto que hay aquí Es una puerta No Uy Cucaracha ¿Lo habéis visto? Es que Bueno, bueno, bueno Pero a ver Tiene sangre Por todo el cuerpo ¿Para qué Tanta flecha? Porque No sé No sé Bueno Quita Vale Más pobrecillo Hay mucho aire caliente Dentro Metidito en la sauna Tú Vaya 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 Forma de morir Colega Voy a intentar esquivar a este Me tengo que meter Me tengo que meter ¿Qué es esto? Parece que este aparato Controla la corriente de agua Parar la corriente de agua Vale No hay respuesta Parece que está roto ¡Uy! Funciona algo aquí En algún lado Tiene que haber Una tubería de circulación ¡Ah! Mira, claro Esta Hay una válvula Unida a la tubería de agua Cerrar la válvula Yes Genial ¡Uy! Pero si aquí brilla Algo muy bonito Algo que no puedo Coger Un desacierto En este juego Es que no se pudieran Tirar las cosas Me voy a tener que tomar Una vida Bueno, total Me han dado bastante Para el pelo Así que Llave Etiqueta ¿Qué cogí la llave Vamos a ver si conseguimos Esquivar a este Bribón Uy, casi me pilla Mira, esas balas Que nos hemos ahorrado Vale, me ha aparecido Vale, me ha aparecido Oír algo ¡Ech! Quieto Vale Podemos seguir No hay nada Así que Palante A ver Que no sé por dónde voy Por aquí Y esto Hay un lector de tarjetas De color plateado Vale, por aquí podemos entrar Fantásticamente O sea, que hay un montón de puertas aquí De aquí no tenemos el mapa, ¿verdad? Esto se va desbloqueando Aleatoriamente Según avanzamos Sí Pues no estaría de más Vamos a entrar por la primera No hay pomo en la puerta No puedo abrirla Genial Bueno Eso me comienza Material de oficina Y suministros relacionados Aquí no hay nada útil Aquí Tampoco Tampoco Nada por aquí Aquí no hay nada útil Está muy oscuro para ver dentro Hay un archivo Memorándum sobre el número de contraseña El sistema de cierre De la puerta de emergencia Del laboratorio de experimentación biológica Se desactiva exclusivamente Con una contraseña de cuatro dígitos Espero Que no se te haya olvidado ya Acabo de recibir una orden Del administrador del sistema Que nos pide Que cambiemos la contraseña Periódicamente Me preocupa Que pierdes Memorandos Contraseñas E incluso Productos químicos Importantes Con bastante frecuencia Se me ha ocurrido Una idea Para intentar resolver este problema ¿Recuerdas la imagen Roja De un esqueleto humano En el laboratorio De experimentación biológica? He decidido utilizar El número que aparece En la imagen Como contraseña Si pierdes este memorándum Solo tienes que consultar Esta imagen De todas maneras No creo que nunca haya Que utilizar la contraseña De la puerta de emergencia Pero por si acaso Ya lo sabes Que te diviertas Don despistado Entiendo Emergencia Activando Sistema de cierre En la puerta pone Sala de experimentos biológicos Aire anómalo No puedo introducir el número Vale Pues nada No me acuerdo de aquí Eh, ostras A ver Llave etiqueta ¿Y qué pone? Una pequeña llave Hecha de acero Con la palabra Almacén Voy a darle Una oportunidad A la A la puerta Que me queda abajo Porque hay una puerta En el medio Y si es esa Pues oye Ya tenemos un objeto Porque es que no quiero utilizar La vida que me queda Porque es Tirarla a la basura Estúpidamente Por favor Por favor Por favor Mierda Bueno Aquí están archivados Los documentos de seguridad Aquí no hay nada útil Vale Una fotocopiadora Esta máquina también Se puede usar de impresora En el monitor Aparece un mapa De este edificio Uy, qué bien Parece que lo puedo imprimir Imprimir el mapa Genial Uy, qué viene Pero Sí Instalación de entrenamiento Vale Uy, ¿habéis visto? Qué guapo Ay, quietito Muy bien Madre mía Flechas, tú ¿Quién está vivo? Vale Está cerrado Con una cerradura normal Ay, pena de ganzúa Ala A dormir Está muy desordenado Aquí no hay nada útil Taquillas Venga, venga, venga Nada Y esto Está cerrado Usar la llave del almacén Menos mal No volverás a necesitar esta llave Desechar la llave del almacén Sí Coger pólvora ¿Eh? Pólvora de ballesta ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? A ver, a ver, a ver Esto es nuevo ¿Cómo funciona esto, tú? Esto es pólvora Para una ballesta O sea, ¿desde cuándo? ¿Puedo combinar esto? La he cagado Bueno Pues nada ¿Es que aquí los baúles brillan por su ausencia? ¿O es que no había baúles? Empiezo a pensar que no había baúles, ¿eh? Este se nos va a levantar, ¿eh? Verás tú ¡Uy! Bueno Tenemos que hacer un pequeño sacrificio Una por otra No queda otra Bueno, este está más vivo que la leche A tu casa ¿Vamos a por la ballestita? Madre mía Puedo prometer y prometo Que no recuerdo absolutamente nada De esas flechas explosivas De las que se me acaba de informar O sea que Fijaos el nivel de recuerdo y conocimiento Que tengo de este juego Me encanta que cuando Cuando se abre la puerta y se cierra A Jill Se le mueve el pelo ¡Uy! Ya viene con 30 flechas O sea que podemos hacer Este pedazo de bestialidad ¡Buah! Brutal 200 Eh, ni que estuviese preparado, ¿eh? Tan redondo Vale Entonces podemos volver al sitio ese Y pillar Mierda Mierda y remierda Mierda y remierda No puedo abrir la puerta Mierda y remierda ¡Uy! Remosquis Parece que no hay nadie por aquí Detrás hay un cuadro rojo Desde aquí no puedo ver el número Fua Pues nada Porque claro, por mucho que Es que claro, no podemos entrar siempre en el número Y en el memorándum ese Pues no ponía nada Activando el sistema de cierre En la puerta pone sal de experimentos biológicos No puedo introducir el número Así que nos da exactamente lo mismo Ya lo pondremos En algún momento Alejado del Presente A la mierda A la mierda Buah, chaval Ojito, ¿eh? Telita Con la Claire Redfield Indiana y Orsina Fua No me acordaba de esto tampoco Qué maravilla de juego De verdad Qué maravilla Espero que se esté flipando Pero de arriba abajo Esto ahora Evidentemente No se puede abrir ya, ¿no? Vale Bueno Como tenemos que volver aquí Voy a hacer un sacrificio Y voy a dejar la hierba verde Y esta hierba roja Aquí Y ya Ya nos las veremos En otro momento Vale Aquí no hay más Uy Todavía no se puede entrar aquí, ¿verdad? Vamos, hombre Acércate ahí Que hagan, güey Parece que se ha parado En un piso inferior Nada No podemos hacer nada aquí ¿Esta? ¿Se puede abrir? Está muy bien cerrada No puedo abrir Vale Pues nada Nos piramos ¿Ves? Es que Suena como el culo De mal Quiero decir Que hay algo ahí delante Ve Lo que yo decía Son dos No los puedo esquivar Bueno, a ver Sí Pero que no me interesa También Le acabo de volar Le he volado algo Venga a tu casa, chaval Yo Estoy seguro De que algo me estoy dejando Estoy oyendo Ese ruido Quita, bicho Son las moscas Bueno, mosquitos A tu casa Eh, que viene otro Adiós Uf Coger prueba marina Uy, esto ya sé a dónde va Este es el emblema ¿Este es el emblema que nos faltaba? No, esto no No puede ser No, porque se llamaría emblema O sea, no son muy de De liar con ese tipo de cosas Un objeto de piedra hexagonal Lleva tallada la imagen de un submarino ¿Tiene algo por detrás? No parece Pues nada Por aquí nada Me encanta cómo pasa Y mira Mira los perritos Bueno, tenemos por aquí Una salida Esto Lo tenemos ya marcado en el mapa Para saber a dónde tengo que ir Primero mejor Negativo Bueno, pues vamos a ir por aquí Toda Yo creo que el tío este Del principio se nos va a morir Que algo me estoy dejando Y se nos va a morir A ver, por aquí Munición de pistola Que no nos entra Hasta aquí todo bien Un mapa Que sí nos entra Pues nada Ya sabemos lo que hay aquí Munición Nos acordaremos más adelante Quién sabe Uy Esto sí me entra No, mierda Bueno Para más adelante Puedo hacer algo aquí A ver Hay un hueco octogonal Mierda Lo que yo tengo es hexagonal Pues nada Para arriba No es por aquí Nos queda Pues este sitio Tenemos aquí Vidita Que no podemos coger Pero bueno Ya Ya vendrá el momento Aquí no hay, ¿verdad? Pues nada Vamos para dentro Buah Ya te digo No me acordaba de esto Qué guay Qué guay No me acordaba de este sitio Tan chachi Vale Me gustaría poder guardar En algún lugar Ah, bueno Claro que no puedo A ver Tiene que haber por aquí En algún lado Que no me vacilen Nada útil Tiene que haber por aquí En algún lado Una Está cerrada Electrónicamente Un baúl, tío O sea No puede ser esto Ahí va Madre mía Buah Estos son peores Que los cuervos Pero también Bastante más matables Nada Nada Qué bien Un maletín Que no puedo coger Qué fantástico Todo No puedo pillar Nada, tío Qué asco Salvo que Enchufase esto A esto Y gastase Todo las balas Que hay Pero eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir No ahora Aquí no se pasa nada ¿No? Uh Bueno Eh, mierda ¿Qué he hecho? Sois un normal perdido Yo hablando de no tirar vida Y acabo de usar un spray Por las buenas Che, es que no se puede ser más inútil En fin Oye, eso de abajo es un ordenador Es que te he parado Quizá me lo estoy imaginando Pero me parece Sí Es que brilla Eso es un ordenata Sistema de cierre De seguridad activado Para abrir el cierre Introduzca identificación Introduzca el número de identificación A la mierda Espérate ¿Cuál era? Diario del prisionero Este va a ser que no No creo que tenga Mucha accesibilidad A esto Manual de juego Fax de entrada Instalación Manual del usuario Memorando Número pase No Yo sé que hemos cogido Uno Que nos hablaba de alguien Y ponía un número De identificación Nada 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 Pues el único que nos queda Uy, no puede ser Este no tiene nada Y este ya lo hemos leído Ah, claro, claro, claro Este es Este es No No Había uno Vale Es lo que está puesto En Qué buena leche Es lo que estaba puesto En la Donde estaba El tío este Del principio En la mesa Sería el número De prisionero De Claire Y Yo qué sé Por aquí mismo Y el número De identificación Del poli O lo que fuera Ese tío Hola, ¿en serio? O sea, un sitio Para guardar O algo Oh Guay, por favor Un baúl Bueno Menos mal Primer baúl De todo el juego Tío Me lo han puesto Complicadísimo Voy a dejar la pistola Bueno Voy a dejar esto Espero que Espérate Ah, vale Sí, sí que hay Sí que hay Sí que hay Uf, menos mal Vale Pues nada Nos vamos a quedar aquí Después de un buen ratejo Que nos hemos tirado Y nada En el siguiente vídeo Vamos a investigar esto un poquito Que hay aquí Bueno, ya lo veremos Uy, hay algo ahí debajo Bueno, ya lo veremos En el siguiente vídeo En fin Nos quedamos aquí Espero que os haya gustado Y que os esté gustando Este Resident Como el que más Y bueno Pues lo dicho Nos quedamos aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta adiós 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 Adiós